No sé para qué volviste Si ya empezó a olvidar No sé si ya lo sabrás Lloré cuando vos te fuiste No sé para qué volviste Qué mal me hace recordar La tarde se ha vuelto triste Y yo prefiero Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada Solo una pobre canción Una vuelta por mi cara Y hace rato que me extraña Mi samba para olvidar Mi samba vino conmigo Parte de mi soledad No sé si ya lo sabrás Mi vida se fue contigo Contigo mi amor Contigo Qué mal me hace recordar Mis manos ya son de barro Ya no apretaría el color Y ahora que me extraña el sol Muy samba No sé qué verí buscando Llorando Mi amor Llorando También olvidaba El gozo Contigo Que buena me da saber que al final de este amor ya no queda nada Solo una pobre canción, una vuelta por mi guitarra Y hace rato que me extraña Y samba para mi guitarra